Bueno hermanos, Dios los bendiga en este nuevo video. Saludos para todos allá donde nos ven, en su casita, en su trabajo, donde sea, en su celular. Bueno, hoy me tocó andar completamente solo en el rancho. No vino ni mi esposa, no está mi papá, ni mi mamá, los muchachos que andan trabajando aquí tampoco. Y bueno, hoy nos tocó esta semana andar completamente solos. Aún así hermano, disfrutamos lo que es el rancho. Aunque andemos solos, siempre hay algo que hacer. Y uno como hombre en el rancho, pues tiene que ingeniárselas para hacer las cosas. Miren, ahí les quiero mostrar. Ahorita ya les, ya les, ya les, ya subí ese, tengo que subir esos totens o esos tinacos, como usted lo llame. Tengo que subirlo para el área de acá arriba. La única ayuda que traigo es la de la golondrina. Ahorita tengo que subir, ya subí uno. No, usted va a decir, no, pues el hermano Romy le ayudan, apaga el celular y le ayudan. No, 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 completamente solo hermanos. Trabajando solo en el rancho. Nunca pongamos un pretexto de que si no hay nadie, nadie nos puede, no podemos hacer nada. Acompáñenme y vamos a darle, hermano, saludos a todos y bendiciones en este nuevo video en nuestro canal. Suscríbase. Vámonos, adelante. Bueno, 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 hermano, antes, bueno, antes de empezar este, a hacer el trabajo y andar subiendo aquí las cosas. Usted podrán ver ahí a mis espaldas y podría decir, ah, hermano Romy, me están quitando quizás los invernaderos. O sea, miren, esos invernaderos eran de un familiar, ¿verdad? Estábamos prestando aquí el lugar donde están. Los de nosotros aquí están, hermano, aquí está el de nosotros, miren, el que trabajamos. Por eso que vamos a trabajar ahora en el rancho, porque ya se terminó la temporada. Por eso usted ve bien seco acá atrás de mí o donde quiera que voy a andar. Ahorita hoy amanecemos muy frío, como a unos 3, 4 grados. Bueno, es frío, como en otros lugares que están a 50 y tantos grados, bajo cero. Ya ahorita calentó un poquito, ya nomás ando con mi camisa, solamente te traía un suete, una chaqueta. Hay mucho tiraderito aquí, hermano, porque cuando uno desarma un invernadero o arma, se hace mucho tiradero. Para que no les va a entrar la duda, ¿verdad? Porque en otra vez me comentó un hermano en el blog, en el Facebook, creo. Subí un video así y me dijo, bueno, ya está quitando los invernadero. Dije, no, simplemente se van a cambiar de lugar. Ahora sí, hermanos, acompáñenme a lo que es el trabajo aquí a andar solo. A ver, órale, vámonos. Ahí quedó. Así subimos al otro también. Ya está cargadita la golondrina con los dos tinacos. Ahora vamos allá a donde los vamos a estar bajando. ¿Sí? Acompáñenme. Bueno, ahora aquí vamos a llevárnoslos para allá. Bueno, así en la caminata no tenemos que cargarlos, dejan otra. Así es que ahorita ya nomás vamos a descargarlos. La caminata no tenemos que cargarlos. Ahí está, hermanos. ¿Qué cansa uno? De ahí viene la salida del agua de la bomba. Van a hacer un movimiento en lo que es la tubería de la bomba. Va a sacar y eso. Pues nos vamos a quedar unos días, yo creo que, sin prender la bomba, hermanos. Se va a estar haciendo unos ajustes. Entonces tenemos que tener los tinacos llenos para no quedarnos sin agua en estos días. Tú puedes, ando subiendo aquí los tinacos para tener agua para los caballos y para tener agua para las borregas. Ahí andan atrás las borrositas. Es el detalle por el cual subir los tinacos aquí para tener cerca del agua y para bajar de aquí. Compresión al agua a los animales. Así es que, bueno. Vamos a lo que sigue, hermanos. Síganos. Sigan este video. Apáyenos. Hay que echarle de comer a los borreguitos porque ya miren como están. Ya me conocen. Bueno, vamos a echarles de comer. Ya van. Bueno, hermanos. Aquí andamos haciendo más cosas, ¿verdad? Aquí en el rancho. Los que viven en un rancho, los que viven en una finca o como le llamen en el lugar donde viven, hermanos. Van a estar de acuerdo de que en un rancho nunca se acaba el trabajo siempre. Y este montoncito que se ve aquí, de tierra, en otros, quizá en otros videos siempre lo veían. Aquí está la entrada y aquí está una casita. La primera casita que hicimos aquí en el rancho fue hace muchos años, veintitantos años. La teníamos abandonadita y ahorita vamos a empezarla a arreglar, a detallar, ¿verdad? Para que no se mire tan feo, ¿verdad? Entonces, aquí un camión nos trajo esta tierra y pues ahí la dejamos. Ya tiene mucho tiempo. Entonces, ahorita andamos, ando en esas manos, quitándola la tierra y acomodándola aquí emparejando porque tiene declive. Entonces, andamos emparejando. Entonces, acompáñanos, miren, vamos a, como esta semana me tocó trabajar solo, ni modo. Hay que paliar, usar el talache y también cargar carrepía. Así es que, vamos a echarle ganas, ¿ok? Bueno, hermanos. Se mira poco, pero ahorita les voy a mostrar de más cerca todo lo que hemos echado. Bueno, aquí ya emparejé todo esto, hermanos. Todo esto era parte del bordo y llegaba hasta por aquí así el bordo. Ahí donde está esa parte y hasta por acá. Está muy mal. Ya se acomodó también en el video pasado. Se acomodó toda esa subidita a la arena. Entonces, aquí ya extendí yo hasta acá la tierrita, miren. Está así grande el bordo. Estaba hasta por aquí así toda esa tierra. Toda esta tierra la he echado para allá donde andaba poniéndola. Entonces, aquí todo esto ya lo he quitado. Ya lo he cambiado para allá. Y esta es la casita. Esta es la casita. Está fea ahorita porque está abandonada. Veintitantos años la dejamos abandonada. Entonces, ahí anda el bordo. Siempre comedido. Entonces, esta es la casita que vamos a arreglar, hermano. Está muy abandonada. Está bien. Está muy por dentro. Está muy cuidadita, pero así nada más se dejó siempre. No más así. Incluso ni se empastó bien. Las puertas, miren cómo está todo mal fileteado. Los escalones, todo feo. Y le saco esto porque quiero ponerle el antes y luego el después cómo va a quedar. Pero ahorita andamos emparejando aquí, miren. Pues ya llevo muchas carretillas, hermano. Era un camión grande. Era un camioncito de 12 metros. Y ahí se ve. Estaba hasta acá. ¿Dónde está el gordo? Ahí. Bueno, ahora quiero subir un tinaco. Voy a ver si puedo, hermano. Porque ando solo. Voy a hacer la lucha. Está grande. Y de allá está, mírelo. Aquel tinaco azul. Lo quiero subir arriba a la pileta. Que es ese cuadro que está ahí en la mera esquina. Voy a intentar subirlo a ver si puedo. Porque ando solo. Voy a ver si lo puedo subir. Vamos a recoger el huevito. Recién salido del horno. Ahí están las gallinas. Y aquí, hermano. Pusimos para que pusieran las gallinas. Y que no estemos todos los días. Mire. Ahí está el huevo. Entonces hay que recogerlo. Y para desayunar ahorita, hermano. Un huevito estrellado ahí. A la mexicana. ¿Ven? No, 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 no. Si pude, hermanos, si pude andar, aunque ande uno solo Ya está, sudé, se ve como que no, pero así está pesado Bueno, así queremos despedir este vlog de un día El hermano Romy trabajando solo en el rancho, completamente solo Más que mi perro fiel, aquí miren, un vaquerito Y el gordo y la bandida que están allá, más asomándose Saludos hermanos y bendiciones, sigan viendo nuestros videos No solamente los vea, suscríbase y denle like, amén Y así nos ayudará a hacer crecer este canal El sumano Romy González Bendiciones y hasta la próxima, amén ¡Si pude!